El sueño mundialista es por Benevisión, este martes 12 de septiembre, sigue la emoción de las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, a las 3 y 45 de la tarde, Bolivia vs Argentina, desde el Estadio Hernando Siles, a las 9 y 45 de la noche, Perú vs Brasil, desde el Estadio Nacional del Perú, vive por nuestra pantalla, la pasión por el balompié, con el equipo campeón, en exclusiva, el fútbol es tuyo, por Benevisión.